Como todos ya sabemos, este año 2020 ha sido un año diferente. Esta vez se mamaron. Y a todos nos cargó el payaso con esto del coronavirus. Las realidades cambiaron y nuestra vida ahora es muy, muy diferente al 2019. Todo mundo se vio afectado por esta pandemia que soltó la maldita corporación Umbrella. Mentiras. No, ya, en serio. Como te decía, todo el mundo se chingó con esto, pero... Me creerás si te digo que hasta este momento y de forma oficial, existen 10 países en el mundo que no tienen ni un tan solo caso de coronavirus. Esto puede ser porque han tomado medidas drásticas o de por sí están lejos que nadie los visita. Así que checa los 10 países sin coronavirus. Palauz. Palauz es un archipiélago de más de 500 islas. Forma parte de la región de Micronesia en el Océano Pacífico Central. Las fronteras de Palauz han permanecido cerradas desde finales de marzo. Los hoteles están cerrados, los restaurantes vacíos y las tiendas de souvenir no ven en absolutamente nada. Y yo que quería un llaverito. Los únicos huéspedes que tienen en sus hoteles son los residentes que regresan a la isla. Y ellos están obligados a guardar cuarentena. ¿Ya ven por salir de casa, niños? Como dato curioso, Palauz inauguró este año 2020 su primer y único hotel. Pero lo más chistoso es que de nada sirvió porque ningún turista ha llegado. ¡Vaya suerte! ¡Vámonos para Palauz! Micronesia. Los estados federados de Micronesia o simplemente Micronesia. Son un estado soberano insular dentro de la región de Micronesia. Su capital, Palikir. De igual manera que Palauz, sus fronteras permanecieron cerradas. Y esto impidió que los pocos turistas que llegaban normalmente no entraran esta vez al país. ¡Está perrando, entres! Podríamos decir que han permanecido aislados de todos nosotros. Los contagiados. Los muertos vivientes. Te amamos Micronesia. Islas Marshall. Las Islas Marshall, oficialmente la República de las Islas Marshall, es un país insular ubicado en el Océano Pacífico, en la región de Micronesia. Su capital es Majuro. ¡Majuro! Las Islas Marshall también permanecen libres de COVID-19. ¡Eso! El Hotel Robert Reimer se encuentra en una franja de tierra del atolón principal de Majuro, con una laguna a un lado y el océano al otro. ¡Qué bonito! Desde que se cerraron las fronteras a principios de marzo, la ocupación ha caído entre el 3% y el 5%. Pero esto les ha ayudado a no tener mocos ni coronavirus. ¡Pesitos Islas Marshall! Nauru, oficialmente la República de Nauru, es un estado de Micronesia, situado en el Océano Pacífico Central, que comprende una sola isla justo al sur de la línea del Ecuador. Seguramente estos se han puesto de acuerdo en toda la Micronesia para cerrarnos la puerta en la cara y no dejarnos entrar, ¿verdad? ¡Ábranos, por favor! Lo digo porque ya que también como sus demás hermanos de Micronesia, han permanecido aislados de todo el mundo, y esto los ha mantenido protegidos de la estúpida esa del coronavirus. Sin embargo, les ha afectado en la pesca y en la llegada de víveres esenciales fuera de la isla. ¡Saludos a todos mis fans de Nauru! Kiribati es una república insular del Pacífico Central, e incluye 33 atolones de coral e islas que se extienden por el Ecuador, con lagunas y playas de arena blanca. Muchas de sus islas están desiertas. ¡Para ser cochinogas! Ellos, al igual que los demás, están limpiecitos y blanquitos de coronavirus. Para decirles que se han reportado más casos de niños que se creen ranas que coronavirus. ¡Mentira! ¡Para estar libres! ¡Saludos a mis Kiribati! Islas Salomón Las Islas Salomón son un país insular independiente situado en Oceanía. Forma parte de la mancomunidad británica. El aislamiento total, y por estar en medio de la quinta verga, es decir, muy lejos, les ha permitido ser inmunes a la maldición que nos cayó a todos. Si les preguntan si quieren salir de su isla, ellos dicen, cruz, cruz, que se vaya al diablo y venga a Jesús. No, gracias, aquí estamos bien. Muy bien, Isla Salomón. ¿Por qué hablas así si no es el Caribe, es Oceanía? Isla Salomón Tuvalu Es un país insular localizado en el Océano Pacífico, aproximadamente 4.000 kilómetros de la isla de Hawái y Australia. Su capital es Funaputi. Acá el coronavirus no ha entrado ni loco. Creo que le dio huevo a viajar tan lejos, porque aquí nadie tiene esa verga del coronavirus. Todos son felices. Bueno, y tal. Ya que como nadie llega de turismo, la economía ha tenido una baja increíble. Pero creo que ellos entienden el costo de estar sanos. Así que felicidades Tuvalu por no tener coronavirus. Ganó tal ley. ¡Samoa! Samoa es un país que abarca el grupo más occidental del archipiélago de Samoa. Esto está en la Polinesia. Entre sus islas está Upalú. El lugar donde nacieron los Umpalumpa. ¡No, ya en serio! Esta isla alberga a la mayoría de la población de Samoa. Su capital es Apia. Igual que todos los demás países, están libres de pecados. O sea, no tienen coronavirus y nos mandan a decir que ni merga nos acerquemos a ellos porque no nos van a abrir las puertas. Un abrazo a Samoa. Tonga. Dije Tonga, no tanga, cochino. Deja de pensar en tangas. Tonga es un reino polinesio de más de 170 islas del Pacífico Sur. Aquí se encuentra su capital rural, Nuka Olapa. Un nombrecito. ¿Dónde vives en Nuka Olapa? Sus medidas de encierro, fronteras selladas, cero turismo y un cuidado grande entre su poca población les ha ayudado a no tener ni un tan solo caso. ¡Ay, ya sí, qué chiste! Al parecer activaron su escudo de protección para que el coronavirus no llegara a su país. Muy bien hecho, tanga. Digo, Tonga. ¡Vámonos todos pa' Tonga! Deje de hablar como caribeño. Y este es el último país sin virus. Oficialmente la República de Vanuatu. Es un país insular localizado en el Océano Pacífico Sur. El archipiélago, que es de origen volcánico, se ubica a unos 1.700 kilómetros al este de Australia. Este país, como los demás, está libre de esta pandemia. Sin embargo, todo este año ningún crucero con turistas ha llegado. Cuando antes era habitual tenerlos, restaurantes, hoteles y demás lugares de turismo han permanecido cerrados. Pero este gran esfuerzo económico ha ayudado a cuidar la salud de todos sus habitantes y hormiguitos de la nación. Espero te haya gustado el video. Dale like y compartir para que Tonga siga sin coronavirus. Comenta si habías escuchado de estos lugares. Y dime al oído qué temas quisieras ver en la próxima sección de Top. Usa mascarillas y come frutas y verduras. ¡Adiós, perrito! ¡Ila Salomón! Sígueme en Instagram como CiproShow y ahora también en TikTok como Cipro.show.